¡Suscríbete al canal! También nos gusta mucho también de los otros animales, entonces obviamente toca tener muchísimo cuidado. Como viene también con el tema de razas fuertes, es importante que debe tener también, o la persona que lo saque, siempre debe sacarlo con bozal. ¡Suscríbete al canal! Tenemos educación básica al animal, como sentarse, dar la mano, que nos dé picos, ese tipo de cosas son importantes. Gracias por ver el video.